¡Hola! Aquí Improvisit y hoy les vengo a enseñar cómo instalar el Minecraft Forge Universal para la versión que ustedes tengan, tengan en cuenta que se irá actualizando, que es el Forge. Bueno, es como un cargador de mostrar algo así como el Motoloader, pero es mejor. Hay más mods que son con el Forge en vez del Motoloader y bueno. ¿Ustedes qué hacen? Van a la página que les dejo en la descripción de este mod. Bueno, ustedes van a andar muy bien a internet hoy. Se los voy a dejar en la descripción del vídeo y se descargan el Universal. ¿Entendieron bien? El Universal, ahí les aparecerá todas las versiones Universal Source, pero se descargan el Universal, le dan a Adfly o Directo, eso lo eligen ustedes. ¿Después qué hacemos? En acá, los usuarios de equipo le aparecerá a ejecutar y eligen porcentaje app, perdón, escriben, no eligen porcentaje app, data porcentaje, roaming.minecraft.bin.minecraft. Abrir con clic derecho le ponen, abrir con winrar archiver. MetaInf la eliminamos. Bien, abrimos el Minecraft Forge. Si no eliminan la metaInf, listo. No les va a dar nada, nada de nada y se le va a agreglar todo el Minecraft. Así que lo eliminan, por favor. Pasan todos los archivos, con CTRL más A lo copian y pasan todo. Aceptar y como verán se les creó una nueva metaInf, ese no lo elimino porque es del Forge, como pueden ver, es del Forge. Bien, cierran Forge, cierran Minecraft.jar y ya está. Eso sería toda la instalación de este sencillo ejecutable para mods. Está muy bueno, yo recomiendo. Es algo básico. Si quieren tener mods, se necesitan el Forge sí o sí. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, me gusta, suscribirse y no se olviden de comentar. Pero sobre todo, disfruten. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.